Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara, aprendimos a quererte. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera, para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara. Comandante Che Guevara. Comandante Che Guevara. Comandante Che Guevara. Gracias.